¡Belísima! ¡Belísima! Esa es la mía princesa de Mario. Más toco que usted me hace grabándome aquí en la privacidad de la realidad pública, ¿qué hace? ¿Más qué quiere usted? ¿Qué quiere usted, hombre? ¿Quiere un saludo? ¿Para qué? ¿Para una página de mierda? ¡Mario! ¡Mario cobra por esto! ¡Para financiar esto! ¡Pero bueno, a la mierda! Madpixel.cl es la logo Mario. Es el sitio que usted tiene que ir para jugar. ¡Más qué belísima! ¡Mua! ¡Una moneda con la madre!